Hace unos días, Chiquis Rivera arrancó varios suspiros a sus fans tras posar en bikini y demostrar que ha tomado mucha seguridad en sí misma, pero esto lo ha adquirido con el paso de los años, pues hace tiempo su sentir no era el mismo, incluso en su pasada presentación en la Expo Convención de Mujeres de Los Ángeles, hizo revelaciones que dejaron sorprendidos a todos. En una entrevista que fue difundida por el programa Suelta la Sopa, Chiquis confesó que hubo un momento en el que pensó quitarse la vida. Aquel 9 de diciembre de 2012 fue un episodio que jamás podrá olvidar, pues la muerte de Jenny Rivera, su madre, fue algo que le pegó en los más hondo de su ser. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para más vídeos sígueme en mis redes sociales. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo.